hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vamos allá es aún estamos en una caja de juguetes difícil de creer pero es cierto en el episodio anterior he sufrido una primera derrota en ese juego de hecho durante esa durante todo ese tiempo que grabado he perdido por primera vez en papel mario pero sigo ahí sigo continuando con esa aventura en fin me acabo de dar cuenta que necesito fuerza hielo contra esos enemigos de fuego aquí está fuerza hielo que pinchos nos necesito más puntos de flor también por el momento lanza martillo no lo necesito así que fuerza hielo ah pues sí creo que debía haber quitado antes el lanza martillo en lugar en lugar de o colocar espía por el hecho de encontrar un panel un panel oculto y ahora nos vamos derechito a la zona verde a la estación verde vámonos nos vamos todos al tren les digo algo curioso durante las aventuras de papel mario como que el un capítulo estaba en la estación azul otro capítulo en la estación rosa y este capítulo en la estación verde próximo para la estación verde bienvenido a la estación verde a la estación verde vámonos a la estación verde no podemos error no vamos a ver bueno pero paso otra supuesta debilidad Una de las bandas, lo que sea por dinero, ah, claro, botón equivocado. Pau, vamos a coger esa cosa, toma, quizás no rendí. Tiene la bofeteo de Pau, y encima no me defiendo muy bien. Vamos a lanzar una furia trueno. 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 bueno, hay que esperar el mejor momento, para poder cruzar el puente creo que es el mío, disculpen vaya fail que me acaba de hacer vámonos a volar ahora la soga para recuperar los puntos de flor y un diccionario para el toad que se lo sabe todo por curiosidad, miremos a ver que hay en el targa perra entre monedas, si, suena feo vamos a ver como dar la suerte una moneda a tu posición bien, ya nos fuimos a este lugar vamos a ver, si se apaga me acaba de meter un gran lío pero esto se puede solucionar rápido tomo, 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 tomo y tomo y nos fuimos a ver un buen fantástico no, no, no Sí, efectivamente, claro, debía haberlo suponido, tendré que volver a la ciudad para pasarle el diccionario al tipo, al turma listo de todos, al que necesita un diccionario. Bueno, ya nos pasamos a la estación Rosa y próxima parada de estación Azul, llegando a la estación, quien desee salir de acá de juguetes, puede tomar el besote. Ya llegamos, próxima parada de estación Azul, bienvenida a la estación Azul, para salir de acá de juguetes, usa la plataforma de salto de la izquierda, el parque de juegos Chey Guy también, está también a la izquierda, al parque de juegos. Nos salimos de la caja de juguetes a volverle el libro que supuestamente los Chey Guy se lo han robado. ¿Qué pasa? Ya llegamos a la izquierda. ¿Qué pasa? Seguí, esperaba que la izquierda, guardamos. No. No, no. Seguí, esperaba que de verdad se la extracción. No, no. No, no. No, no, no. No. Mira, Mario caminando y Pou flotando. El guardia que se asusta por los fantasmas. Se asusta al verla porque es un fantasma. Maldición, Mario. Un Shigai ha robado mi diccionario. Por favor, recupéralo. Estoy perdiendo coeficiente intelectual. Ah, la nota. ¿Quieres que traduzca esta nota? Veamos. Ajá, parece estar escrita en el idioma de los Shigai. Bien. Sería fácil si tuviera mi diccionario, pero Shigai me lo ha robado. Veré lo que queremos. Guardaré lo que haremos. La verdad. Y vamos. El diccionario ya se ha entregado. Mi diccionario. Oh, qué palabras tan maravillosas. Muchas gracias, Mario. Pulsa amarillo, verde, rojo y azul. 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 Voy a tenerlo en la memoria. Voy a tenerlo aquí, en la cabeza. Trataré de capturarlo. Porque pueda que se me va. Como llegue, se me va. Así que... Tengo que memorizarlo muy bien. Ahora vamos de vuelta a la caja de juguetes Shigai. Y llegamos. Y nos vamos a la estación verde de una sola vez. Esta vez sí nos pasamos de la estación rosa del todo. Bueno, ya llegamos. Próxima pasada para la estación verde. Bienvenida a la estación verde. Amarillo, verde, rojo y azul. Desaparecen como si... Así que desaparecen. Ahora vámonos a la estación roja. A la estación roja. Ahora sí nos podemos dar la vuelta que queramos. Nos vamos. Todos al tren. Bienvenida a la estación roja. Cuando lleguemos a la estación roja. Ya estamos en la estación roja. Próxima pasada para la estación roja. Bienvenida a la estación roja. El otro día vi un grupo de Shigai con una especie de carta brillante en la jaula. Se fueron hacia la derecha. Pero creo que debí... ¿Crees que debí comprobarlo? Pues no. Me diste una información bastante valiosa. Muchas gracias. Gracias. Voy a guardarlo por si las nozcan. ¿Quién sabe? Puede que hasta... Ah, hay un Shigai ahí. Huyendo. Eso parece sospechoso. Bueno, bombe. En este turno. A explotar se ha dicho. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pum! De arriba. Y a correr. Eso se llega a decir que corren, que vuelan. ¡Pum! Y a correr. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja! que es el bombeo buen no, no, niacito, al fin no cao una oveja sueño para así dormir a los ponentes bastante oscuro si mejor me salgo de aquí necesitaría algo que ilumine uy ya me atacó vamos a ver vamos a lanzarles una oveja sueño para que se duerma vamos a ver el curativo salió dormido bueno mario 1 el más felipioso quedó mareado vamos a quemarlos vivos vamos a lanzarles una super concha vamos a lanzarles una tormenta estela y todos quedan eliminados en el acto listo ya tenemos monedas vamos a ver si hacemos un último intento no parece que no bueno en fin vámonos me imagino que en el otro lado debe estar el problema de la solución a nuestros problemas nos cuidamos tanto puntos de corazón como puntos de flor lo cual es bueno hay un poco de plataformeo vamos a esperarlo con paciencia por curiosidad por curiosidad habrá que destruir el bloque por curiosidad son solo monedas oh ya me atrapó nada más nada que hacer ya no hay nada que hacer eliminamos una gran amenaza y tumbamos dos chaigai con cooper ah ya no ya mario aturdieron a mario pero cooper puede encargarse de ellos toma está claro ah no ya no podemos usar salto esos chaigai con martillo pueden desactilar cosas y ganamos puntos de estrellada bueno solamente una moneda una triste moneda vaya que ganarnos una triste moneda hueh jeje ha venido alguien hay alguien en la oscuridad hueh jeje si es posible es posible jeje es mario parece que ya eres mío mario jeje no irás a ninguna parte y nos enfrentamos a ese tipo encapuchado jejeje me salve tienes el hielo y volveré a la oscuridad odio la luz te llevaré conmigo a la oscuridad bueno la linterna es necesaria para toma 3 wow wow odio la luz haré que esté más oscuro aún más oscuro bueno pues si aturdieron a nuestro amigo cooper vamos a dejar un rayo trueno electrificado uy vaya daño que nos que nos causó bueno tocará que más tocará recuperar fuerzas tomá tomá un naturión a nuestro amigo cooper y voy a recuperarme antes que nada tengo necesito salud para si estar luchando contra este sujeto nos defendimos bien el fantasma la candela para carrie es más fuerte por el momento bueno le dieron a nuestro amigo a carrie pero no importa mientras le causeamos daño no no logré defenderme vamos vamos tomá si ya lo sabía para para carrie es un gran candidato para esa batalla toma otro golpe nos aturieron para carrie a mi a nuestro cartero hay fin casi que no lo contamos con cinco puntos de corazón no hola señor soy guau podrían salir de aquí rompemos esa lámpara que lo tenían encerrado jeje si he salido hurra gracias señor no mario me has salvado eres un de verdad eres el mejor me has salvado del malvado que se reía así fue jeje tengo que volverte el favor iré contigo mario vale he oído decir a los saigekin que está intentando salvar a la princesa peach de bowser eres genial eres el tío más genial creo que eres el mejor así que quiero ayudarte por me portaré bien de verdad y nos y hay otro miembro que se ha unido al grupo ahora que iluminar con guau me gusta la oscuridad pero te voy a enseñar lo útil que soy vale usa mi poder wow increíble mira cuánta luz hay ahora jeje seguro que nadie puede ayudarte así eh no ahora vamos jeje bueno vamos al punto de guardado y con eso terminamos la aventura ah ya tenemos un muñeco de nieve igual es como la linterna vamos a ver voy a mejorar a bow no por el momento no si está nada mejor el ataque de mario si si vuela me mirar la ah 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 ¿En qué me acabo de meter? Mejor escapo. Mejor escapar. Prefiero huir a tener que perder todo lo que he logrado. ¡Vaya! ¡Genial! Ese nos recupera energía. ¡Mucho a tiempo! Antes que nada voy a recuperar la salud. Y a guardar la partida. Y terminamos. Por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete. Todos los días de acuerdo al nuevo horario. Pero antes que nada voy a enviarles saludos a Dummy B. A vlogmesus. A Gabi Gamer. A Nanu Ede. A Nana Ede. A Sandy Yanke. Y a Smile. Y de Sky. Y saludos para Julissa MC. También a todas las youtubers. Un feliz día. Y feliz día de la mujer. A todas las mujeres. Que youtubers. Espectadoras. A todas ellas. Inclusive mamá. A todas las mamás. Hijas. Tías. Hermanas. De todo. Amigas. Un saludo a todos y a todas. Y un feliz día de la mujer. A todas las mujeres que me están viendo. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Y un feliz día de la mujer.